¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta canción espero que les haya gustado Es un poco de reflexión de lo que una siente Que está por ahí con disomnio Es escribiendo, sale las letras, olas Pues espero que les haya gustado, eso es cuestión Y espero que la puedan cantar, eso es cuestión de escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Ya para el dolor de cabeza, la confusión y la tristeza, nada volverá Sabes que el tiempo no da cuenta atrás Esa flor, también es un hipocolor Parece una creación de Dios y así es perfecta Se alegra el mundo cuando está contenta Cuando está contenta Ay, mi hija se va feliz como una lombriz Con un balance de luz, con un bello matriz Ay, mi hija se va feliz como una lombriz Con un balance de luz, con un bello matriz Ay, mujer, esto que te voy a contar Serán historias de la oscuridad y de la luz que habita en ti en mí Y ay, princesa, ya para el dolor de cabeza La confusión y la tristeza, nada volverá Sabes que el tiempo no da cuenta atrás Gracias La última canción Muchas gracias por habernos escuchado Otra, otra, otra Otra canción es el Cruz La Burbuja ¿Dónde está ahí, Betty? Ailina está bien puesta Quisiera vivir dentro de una burbuja Que no me afecte lo que hagan los granujas Perfeccionar mi gran poder de bruja Sentirme como sea sin que me llamen piruja Quisiera vivir dentro de una bruja Que no me afecte lo que hagan los granujas Perfeccionar mi gran poder de bruja Sentirme como sea sin que me llamen piruja Que si mi pelo, que si mis piernas, que si me pinto No es suficiente con mi instinto No es suficiente con mi cinto Hoy no veo a nadie superficialmente Eso se lo dejo a otro tipo de creyentes Me preocuparé por no volverme una demente Porque pierdo la jugada y me convierte Tanta injusticia, los niños trabajando Y la gente llena de codicia Amamos el dinero y coleccionamos vidas Amamos el dinero y coleccionamos vidas Gracias al presidente Obama Quiero hacernos la barba Que somos buenos estudiantes Nos quiere llevar a su casa Palabras de la mafia Con tacuches y en tacones recibimos la amenaza No quiero ver más lo que nos pasa Me voy a ir a refugiar a las montañas Aquí los niños me vuelven loca con sus iPads Ya no salen a jugar a las alcanzadas Los tiempos cambian Mejor juego a matar zombies con un montón de plantas Es mejor que enterarse de tanta matanza Porque si la gordillo estuvo involucrada en la tranza Los amantes de lo ajeno inmovilizan a las masas Y acusados de terrorismo por unos cuantos vidrios rotos Mientras los verdaderos criminales pasan en un auto lujoso Y me siento orgulloso Dice nuestro presidente Se habla bien el inglés y con una despensa Apaciguamos a la gente ¿Qué le está pasando a mi país? Se hunde la mierda y nadie quiere salir Estoy hastiada, agotada, de tanta mamada De ver bebés en la basura Y que la democracia se la pasen entre las patas Las mujeres peleemos en vez de ser hermanas Y lo peor es que peleamos por un pedazo de carne humana 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 Quisiera vivir dentro de una bruja Que no me afecte lo que hagan los granujas Perfeccionar mi gran poder de bruja Vestirme como sea sin que me llamen piruja Quisiera vivir dentro de una bruja Que no me afecte lo que hagan los granujas Que no me afecte lo que hagan los granujas Perfeccionar mi gran poder de bruja Que no me afecte lo que hagan los granujas Quisiera vivir dentro de una bruja, que no me afecte lo que hagan los granujas Perfeccionar mi gran poder de bruja, vestirme como sea sin que me llamen piruja Que si mi pelo, que si mis piernas, que si me pinto, no es suficiente con mi instinto Gracias Gracias por ahí, a gente que anda cantando, fue el número uno de la bruja Y a todas, pues les quiero agradecer, por ahí traigo discos, quien guste puede acercarse acá conmigo Puede llevarse un disco Y pues nada, gracias por invitarme, gracias a la maestra Dalinda, a todas las chicas que están detrás de este evento de Bajo el Silencio No sé si quieres agregar más palabras Gracias también por invitarme a compartir este espacio con ustedes, gracias Gracias